Y la palquita, la palquita, la palquita Todos los salteros con las palmas arriba Todas las salteras con las palmas arriba El super, el super Esta es la cumbre del super mi amor Te enamora, te enamora Como las primas de José se paga No es que no te diga, no te digas Mujer Y que te recorra, son y son y lleno No es que no te digas Aquí te acorde, querido, no te quiero No es que no te digas Ella es la cumbre del super mi amor Yo también Todo es una locura No es completo No es que no te digas No es que no te digas Todo es un sueño Olvídame 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 Y ya no me voy a observar Porque no vuelvo No es que no te digas No es que no te digas O no te digas No es que no te digas No puedo jugar así con el amor, no puedo poner las manos en el sueño Dice, olvídame, olvídame, ya la muerte fue también, todo fue suerte Olvídame, olvídame, ya no hay mucho más, porque no voy Dice, olvídame, ya no hay mucho más, porque no voy Dice, tu deseo, te lo olvides, lo que no sé, mientras que todo fue tu camino No es tan fácil, es hacer, de lo que estás, de lo que estás dormido Y pensaré, con la cárcel del corazón, que estás deshecho Hoy no voy en el cielo, ¿quién cura el corazón? Cuando tu amor te nace bien, oye el hilo que tortura, ¿quién cura el corazón? ¡Qué locura! Hoy no te han perdido, solo con amor se cura, ¿quién cura el corazón? Y el hilo que tortura, con lo hecho y vuelve, calmará el dolor Y el hilo que tortura, con lo hecho y vuelve, calmará el dolor Recordándome que tortura, con lo hecho y vuelve, calmará el corazón? y no voy a aprender me falta demasiado para tener y a mi lado mi amor tu tristeza en mi falta tú te grinchas tu tristeza el amor para tener y a mi lado mi amor mi amor Mejor déjame tranquilo, antes de ser un perillo que quedó Sosteniendo lo poco que no es falto, tengo en tu amor Si te hago tanto mal, ¿por qué le das la cuenta? Y te dices que me gustan cada vez más Para que tú se termines a tapar, las palmas arriba O te voy, o te vas, o te voy, o te vas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba Arriba, 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 arriba Todos los santiereños cantamos todos Arriba, arriba, arriba Vamos, 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 vamos Arriba, arriba, arriba Adiós Para no terminar, no te vas, o te vas, o te vas A todos los alcanzos perigos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba 94 soñé por eso me llamo de ti te amo con los capacitos un cambio se reta de mi corazón de mi corazón me mandé me mandé me mandé me mandé si tu no vienes si tu no vienes me mandé me mandé conmigo todos te esperaré al final de la me mandé me mandé me mandé me mandé me mandé te esperaré me mandé te esperaré yo moriré te esperaré te esperaré me mandé te esperaré me mandé te esperaré aguda Oye, yo soy sincero, que estás hablando mal de mí, y que me burla, porque ese mundo no lo hace, que te ruego, vayas bien, que me digas yo. Para discurso, para que no volvamos, solo para mí, no para atrás, como castigo, que te conozco y sé que no, para que un beso de personas como tú, ya lo veremos. ¡Oh! Oye, yo soy mejor, no estoy diciendo que me puedo, no voy a mirarte, que te llamo de mí, no, no te creas tan importante, ay, te llamo por favor. ¡No te confundas, que si te encuentro con la noche,te coincidencia! No te saludes, no, aunque a ti te duele, algo quieres tú de mí Ya me di cuenta, no te creo tan importante Que no te pienso todo el día como antes No te engaño, no es sentirme con el amor A veces siento que me muero, olvídate, que este es el camino No te creas tan importante, a ti te cargo por favor Los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte Muchas gracias